Les certificamos, no hay ninguna campaña de Estado, por ejemplo, en el Estado en contra de ningún ciudadano. En particular, no hay ningún procedimiento penal de la legislatura en contra del Estado en contra de la legisladora, como señala. Este Estado se ha caracterizado con la tolerancia, con respecto a las ideas, y sobre todo a la libertad de expresión. Hay múltiples muestras en todos los monitores del Estado, nos dan tan la razón, nos dan la postura de este Estado por texto. Seguramente, no hay cienciados comunicadores. Yo creo que se dibuja la senadora al acusar al Estado. Si sus aspiraciones políticas son afectadas, seguramente debe resolverlo al interior de su partido. La contienda por la candidatura que señala ella, es al interior de su partido. Son cosas importantes de los partidos políticos. Y el Estado no interviene en la vida internacional de los partidos políticos.